¿Sabías que los programas sociales Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida no solamente se aplican en México? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador lleva esta asistencia social a los países de Honduras y El Salvador. Y no conforme con eso, ha determinado beneficiar a Cuba, Haití y República Dominicana, así que pronto les llegarán sus apoyitos a través del Banco del Bienestar. A según declaraciones de Laurelena Carrillo, directora de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la inversión de dichos apoyos es de un aproximado de 30 millones de dólares. Y mientras llevamos asistencia social al Caribe, en México durante los últimos años el porcentaje de población en situación de pobreza extrema ha aumentado, en 2.1 millones de nuevos pobres. Dichas cifras no me las invento yo, son del Coneval. Vaya, vaya, candil de la calle, obscuridad de su casa.